Con la tronada ven a rondar, que cante todo el que ha de cantar, seremos los heraldos de la tempestad. En cuanto el viento quiera soplar, a tierra baja hay que marchar, a veras desmaradas volver a ondear. Ejercito de lluvia en la noche se te oye llegar, por sierras y llanadas hacia la ciudad. Las piedras que hace siglos esperan insomnios, entre ellas se ponen a cuchichear. El Ebro les escucha contarse delirio de amor, que vuelve a conquistarla su batallador. Y hasta en aquí otra vez aquellos montañeses, pues esa tronada que gritará amor. Eres hombre de río, pequeña nación, agua del pineo que al mar no llegó. Te encontraste en su lugar, una tierra a la que amar, que ha llegado a olvidarte del mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar, vamos juntos que se oye tronar. No veremos nunca el mar. Con la tronada ven a rondar y haremos las ventanas temblar. Amores de caramba detrás del cristal. ¿Qué pasa con la trompa zaga alpame que hay truenos que suenan más? Como el moncayo sople verás que es soplar. Como el moncayo sople verás un bajel navegar, surcando la tronada a su rumbo buscar. Bajel de nubes negras, bajel al mogávar. Déjame incontido por el alzumar. Con su mar de sueños que juntos soñamos tú y yo, romper cientos de solas en mi corazón. Con un barrio patria oler en mis labios, la patria que sueñas se llama Aragón. En el nombre del río, pequeña nación, agua del cirinero que al mar no llego. En contra de tu lugar, una tierra a la que amar, y has llegado a olvidarte el mar. Somos un pueblo de agua en un seco país, abrazados a un río queremos vivir. No veremos nunca el mar, como lo echemos a andar. ¡Desperta perro! ¡Que te oigan dronar! ¡Gracias! 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 Sa feito del wey y tú me aguardas ya, lo peito me brincan tornarte a besar. Lo nuestro querer no se crevará, aunque charren muito y te hagan plorar. Yo no quiero ver huellos de cristal Mullaos por lágrimas que culpa no hay Escuita mujer dicha de plorar Yo siempre he estado tuyo, tu miar de estar Dicen que un querer lle de dos no más Y que lle más fácil verlo caminar Cuando el uno cae el otro a levantar Cuando el uno cae el otro a levantar Se aceito de te y tú me aguardas ya Lo peito me brindas Te quiero besar Cae octubre y se va Hoja seca en el viento Amarilla y fugaz Mariposa, ¿dónde vas? ¿Dónde irás a parar? Pasajera del cierzo En que bosque otoñal Caen los días que se van Igual que una cometa de colores Dos milanos cruzan por la tarde en paz Girones de arco iris Girones de arco iris viste el bosque Hoja a hoja no vi en Belén Lo ha venido a desnudar Cae octubre y se va Un compás de silencio Viejo reloj de sol Como acerte irá hacia atrás La montaña arderá Con la luz de los muertos Mil estrellas caerán Esta noche ante su altar Noviembre ha llegado al Pirineo Se arrodilla entre las tumbas a rezar De soja flores en los cementerios Y alguien asa castañas En las brasas del hogar Se arrodilla entre las tumbas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!